El color de tus ojos Ya va la novia, ya va Abigail, ya vamos a la iglesia Ya vamos a llegar, ahorita ya el novio salió a caballo Bueno aquí vamos con los padrinos Y aquí vamos llegando a la iglesia Ahí viene el novio en un caballo Aquí va la novia Y acá va el compadrito Noé Aguas Como debe ser a caballo compadre Díganme quién nos acompaña Los amigos vecinos de aquí de San Pedro Potla Andile pues Cuñao Jesús Cuñao ahí está Y acá el chavalón Nuestro primo Andile pues Y ahí va mira Como debe ser Aquí vamos al caballo Aquí vamos llegando a la iglesia ¿Cómo se llama la iglesia? San Francisco de Asís Ahí va el novio Acá va la novia en el carro con los padrinos Ahí va el cuñao ¿Qué les dije hace rato? Así es la traición Amigos, familiares Y no más Uno, dos, tres Míralo Ahí va el cuñao Amigos El novio Ya se bajó el novio Ahora se va a bajar la novia ¿Por qué? Acá O sea Viene toda la familia Todos los amigos Qué bonita iglesia Miren nomás La iglesia aquí de San Francisco de Asís Muy bonita Pues aquí estamos De Estado de México Y aquí mi compadito Que lo acompañó También El chavalón Cuñao Los amigos Ahorita va a bajar la novia De este la va a bajar la novia Y ahí viene Lupita Bien bonita Ella va a hacer la bautizada El día de hoy Bien guapa Su seta Estaba bien blanca 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 Ahí viene la novia Ahí Con los padrinos Acá estamos Como les digo Desde el Estado de México San Francisco Tepelulco Aquí en la iglesia San Francisco de Asís Aquí viene El novio Vamos a grabar más Vamos a grabar más Como les decía Aquí está Amigos Familia El novio Con el novio Que también hoy Es cumpleaños Digo Es bautizo Bueno ya Vamos a sentar Estamos esperando A que llegue el padre Aquí estamos Qué hermosa iglesia Miren Está otro templo Por ahí Más antiguo De aquel lado Más antiguo 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 Amén. 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 en familia y con sus amigos a celebrar el sacramento del matrimonio poder y aliviar concederles tu gracia protección y bendición para vivir juntos para robar la familia para amarse y respetarse todos los días de su vida por Cristo nuestro Señor vamos a sentarnos para escuchar la palabra de Dios y el hijo Romero García José Romero Roberto Miguel Romero Alejandro que descanse en paz que descanse de todos los tres artísticos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el tiempo como uno recibe el don de la Sanidad y al otro de la Ciencia, a uno se le conoce el don de la fe, a uno la gracia, las educaciones y a uno el paz, poderes, milagrosos. Uno recibe un don de profecías más que a uno no es el de la raza. Es un solo don y el mismo Espíritu que hace todo un peso, distribuyendo acá todos sus dones según su voluntad. Porque hace todo el cuerpo que se convirtió en muchos tiempos y todos ellos van a estar en muchos formando su recuerdo hasta cambiar a ser Cristo. Porque todos nosotros no seamos unidos o no unidos, hemos ido a organizarnos a tener ese fin para formar un solo recuerdo y a todos que no seamos unidos. Vamos a responder al saludo. Amén. 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 El Señor es mi pastor, nada me faltará. 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 Decirle al Señor, descúbreme tus caminos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 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 Amigosos para ser bienes a su vocación y a su amor. A nosotros, hermanos, nos toca hacer mucha pasión por nuestra vida. Y que todos se maden en un hombre. Amigosos para ser bienes a su vida. 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 Amén. 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 Gracias. 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 Hoy celebramos el bautismo del Señor. En este día de fiesta del bautismo del Señor, vamos a bautizar a nuestra hermana Cuadalupe y a renovar nosotros la gracia de nuestro bautismo. Un día fuimos bautizados, un día recibimos el Espíritu Santo. Participemos, hermanos, del bautismo del Señor, del bautismo de Cuadalupe. Acá lo que hacemos, vamos a decir, que rogamos Señor. Te pedimos, Señor, por tu vida, para tu vida, para que el Padre Sacrario del Cuadalupe sea de ser una fiel y testiga de tu bautismo. Oremos. Para que mantenga siempre en tu amor a su familia. Oremos. Para que papás y patrinos sean para Cuadalupe, un pequeño camino de fe. Oremos. Para que reúne en nosotros la gracia de tu bautismo. Oremos. Y pongamos los santos, vamos a decir, ahora ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios. San José, San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, San Dios y Asís. Todos los santos y santas de Dios. Oremos. Dios Padre misericordioso, que hoy has tenido igual punto para que te librara de tu vida, de Santa Más, el Espíritu del Padre. Y una vez amancados de las tres nieblas, nos llevarás al reino a mi la pedemunos. Te pedimos por tu hija, con la luz beníblica del pecado de la vida, del Espíritu Santo. Y sea pregunto de tu majestad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. La voy a abrir en su pecho con el santo orio. Guadalupe. Que sea aquí a la fuerza de Cristo el Salvador, cuyo signo es el orio de la salvación con que dirigimos. En el nombre del mismo Cristo Señor nuestro, que vive y reina por los siglos. Amén. 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 Júqueme, Señor, tu Espíritu, Júqueme, Señor, tu Espíritu, Júqueme, Júqueme, Señor, tu Espíritu, Júqueme, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Reciban los latos de Cristo. A ustedes, padres y familia, se les confiar en un mirado de esta luz. Adiviné que cuando lo que ha sido terminada por Cristo, camine siempre como hija de la luz, María Flavida. Le damos un fuerte aplauso. A los amiguitos. A todos nuestros hermanos, o nuestros hermanos son gozosos, idos y demonios de vida. Te presentamos en mi nombre, bendito seas el Señor, bendito seas el Señor. Te presentamos en mi nombre, bendito seas el Señor. Te presentamos en mi nombre, bendito seas el Señor, bendito seas el Señor, bendito seas el Señor. Te presentamos en mi nombre, bendito seas el Señor, bendito seas el Señor, bendito seas el Señor. Te presentamos en mi nombre, bendito seas el Señor. Te presentamos en mi nombre, bendito seas el Señor. Dios, bendito seas el Señor. Dios, bendito seas el Señor, bendito seas el Señor. Dios, 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 bendito seas el Señor. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Amén 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 y nosotros somos invitados a la fiebre del Señor hoy decimos abigail recibe por primera vez el cuerpo y la sangre de Cristo en el sacramento de tu matrimonio amén noé el cuerpo y la sangre de Cristo madrina el cuerpo y la sangre de Cristo padrinu el cuerpo y la sangre de Cristo noé 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 el cuerpo y la sangre de Cristo va a recibir el sacramento de la corrimación te pedimos Señor para que por el sacramento de la corrimación se le siga bien y le siga en el Evangelio oremos para que mantenga siempre el valor de su familia oremos para que sus padrinos sean paraír el ejército de fe oremos para que le damos a nosotros la gracia de la corrimación oremos y me damos los santos deseos por todos los otros San Pablo San José San Pablo San Pedro San Pablo San Francisco Oremos Dios 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 Padre de los dos años que se va a ser para ser de nuevo a mi hermana a mi caída por medio de la vida del Espíritu Santo y la keeping de la vida escucha nuestra oración y envía sobre ella el Espíritu Santo Espíritu de San Adrián y de Cristian Scottish y por Mormon Espíritu de ciencia y de piedad y de tu santo de todo por el Espíritu Nuestro Señor recibe por esta señal en todo del Espíritu Santo Amén la paz esté con ti y con tu Espíritu le damos un gran aplauso a todos y ayer y a todos y a todos nos ponemos en la batonista el día de nuestra hermana para volver y hemos retomado nosotros nuestras promesas para los males como tiempos de viejos porque hemos sido testigos de los grupos de amor y de fraternidad con los hijos no ve ni a mi caída por el Cristo Nuestro Señor que el Señor te bendiga a mi caída para que cumplas con tus deberes de esposa y de mal con tu amor y con tu amor que el Señor te bendiga a mi caída por Cristo Nuestro Señor que el Señor te bendiga a mi caída para que cumplas con tu prohibición de ser esposo fiel y Padre providente por Cristo Nuestro Señor el Señor te bendiga a mi caída el Señor te bendiga a mi caída porque el Señor te bendiga a mi caída Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Ahí vienen los novios vamos rumbo para donde va a ser el evento ¡Gracias! 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 Fernando Irene Irene los padrinos de ellos acá ni como es de reverso ya me cansé vamos de subida y aquí estamos lo que decía la gente de Youtube por ahí muchas gracias por estar ahí al pendiente por seguir lo que es estas transmisiones y aquí vamos grabando desde el Estado de México desde el Estado de México y ahí viene la banda por atrás ahí viene toda la familia de los novios ahí viene Lupita con sus padrinos van libre toda una pisecita ahí vamos ahí vamos cabezando los caballos y aquí andamos mira son regalos ahí llevan también van para allá vamos si señor ¡Bravo! 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 aquí vamos en este recorrido vamos con paredes con caballos ahí son los aviones estamos cerquitas del mero mero México unos caballos encabezando aquí vamos aquí vamos ¡Uy nomás! ¡Arriba los novios! ¡Uy! ¡Uy nomás mira! ¡Uy! mira nomás que así va bailando con los padrinos encabezando esta bonita recorrido hasta lo que es donde va a ser la comida ¡Uy! ¡Vámonos! desde lo que es acá el estado de México San Francisco de Pelulco ¡Uy! ¡Vámonos! también los de padrinos de Lupita vienen bailando ¡Mira nomás! ¡Sí señor! ¡Uy! ¡Mira nomás! encabezando padrinos ahí ahora sí que de Noé y de Abigail ¡Mira nomás! ¡Órale! ¡Vámonos! en esta subidita vamos a darle el recorrido para allá lo que es este la casa del novio donde espera una rica comida lo que es ahí mole, carnitas cerveza harta cerveza y ¡Vámonos! ¡Uah! ¡Mira nomás! ¡Uah! ¡Compartan! acá estamos desde el estado de México ¡Vámonos! ¡Es señor! ¡Eso! ¡Vámonos! 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 ¡Uah! ¡Epa! ¡Que vean que bonito es México! ¡Señores! ¡Salud a todos los paisanos! ¡A toda la familia Flores! ¡Que por ahí ven las transmisiones! ¡A toda la gente que es de por acá! ¡Estos rumbos de Michoacán! ¡De Toluca! ¡De Guanajuato! ¡San Luis Potosí! ¡Ahí les mandamos saludos! ¡Vamos a seguir con la transmisión! ¡Directito! ¡Y nomás! ¡Uah! ¡Y lo que les decía acá también! ¡Mira nomás! ¡Ahorita vamos a comer guajolotes! ¡Aca también! ¡Ahí van a ir! ¡También van a! ¡Ahora sí que hay! ¡Aquí hay unos guajolotes! ¡Mira! ¡Hay muchos por todas partes! ¡Y bien ricos! ¡Ahorita vamos a comer! ¡Ternitas también de puerco! ¡Tradiciones muy de estos lugares de por acá! ¡Por ahí las personas que por ahí! ¡Me invitaron hace rato! ¡Publicamente me invitaron a comer a otras partes! ¡Ay! ¡Disculpen! ¡Esos tres días que venimos viajando son para chambear! ¿Qué más quisiera yo? ¡Darme! ¡Ese lujito de andar por allá con los testos! ¡No! ¡No puedo! ¡Tengo que andar trabajando aquí! ¡Muchas gracias! ¡Ese cariño yo no lo cambio por nada! ¡Mira nomás! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Toda la familia amigos Y aquí es la banda, la nueva generación Del Rincón de la Candelaria del Estado de México andile pues hay cuidado hay una rola para los novios bueno, nos tocó por una subidita y es que va a estar bien cortito pero la subida ya vamos, hoy nomás un de México, señores del Estado de México Zampasito, Cotolulco vámonos ahí van los novios vamos a adelantarlos hoy y va bailando la familia, eh mira la novia, mira la novia bien, qué bueno para zapatear el novio también no se queda atrás mira no qué señor ahí compartan, compartan los videos eso con esa banda aquí del Estado de México uno más se antoja ir a la boda, claro que sí y ahorita sigue lo mejor espérense todo lo que sigue por eso les dije no se pierdan las transmisiones culturas y comidas muy diferentes también acá a lo que es en estas regiones de por acá tradiciones hermosas de nuestro México y va a haber baile toda la noche y cheve para toda la noche vamos ¡oh! 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 mil personas viendo esta transmisión muchas gracias y sigan viendo apenas va a empezar la pachanga, eh esa es nomás una probadita y vamos saliendo de la iglesia ya vimos por ahí harta comida harta cerveza harto refresco va a haber mucha música ¡vamos! ¡banda en vivo! y todo el ánimo aquí así que ya sabía que mucha gente iba a ver esta boda, eh voy a transmitir lo más que pueda en vivo para que vean pues su boida de reversa, eh y para la familia de Saltillo también les mando salud, compadito ¡salud! 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 a Gonzalo Romero Elvia Romero Cata Romero Salvador Romero todos ellos saluditos Saltillo dale pues, compadito ¡uh! le dije a toda la familia ¡ah! ya hay más gente ya hay más gente ahí viene más gente eso familia también del novio aquí de padrinos de de bautismo ¡oh! ¡oh! los negros desembrujaron con su mirada ¡eh! ¡eh! ¡oh! 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 aquí va aquel del ronco ¡oh! este es el ronco del estado de México aquí en esta bonita boda ¡eh! ahí vamos pa'l cerro ¡Gracias! 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 ¡A socialism! ¡El estado de México, los abracios de Perlondo! En la boda de Amigail... ¡Alicia Noé lavado en la casa! ¡Gracias! ¡Miren, hermanos! ¡Qué bonito! Primera vez que venimos por acá y... Primera vez que vemos esto, miren, hermanos ¡Qué padre! ¡Miren, hermanos! ¡Miren, hermanos! ¡Uh! ¡Miren, hermanos! ¡Uh! ¡Cómo no, hermanos! Y así se disfrutan las fiestas por acá, miren nomás. Primera vez que estamos acá en el Estado de México. Muy contentos ahí a que le hacemos a mi comparito Sabúl. Hermano de la novia que por aquí también nos trajo a este compillo hermoso. Y así como empezó, yo creo que sí va a acabar. Baile, baile, baile. Ya vamos para el recinto donde va a ser ahí lo que es la comida. Y ahí vienen los padrinos al frente. ¡Uh! ¡Uno! ¡A ritmo de banda! ¡Ese durmió la hijada! ¡Ni modo, compadre! ¡Ja, ja, ja! ¡Me tocó ir a nomás! ¡Lo bueno es que está de bajadita! ¡Uh! ¡Uh! Desde el Estado de México. San Francisco, Tepiolulco. ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Sí señor! ¿Dónde están los hermanos? ¡Andale pues! ¡A bailar, compadre! ¡A bailar! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Échale! ¡Eso! ¡Uh! ¡Sí señor! Esta es la boda. ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡Esoing! ¡Vámonos! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Mira nomás! ¡Y lo que vamos a comer es las carnitas! ¡Uh! El novio mira nomás bien que baile el bato. ¡Eh! ¡Échale! 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 ¡Uh! ¡Sí señor! Boda de Abigail y Noé Y el bautismo de Lupita Bailando con los padrinos Ya estamos aquí enfrente de la casa de novio A ver pues Pero muy a Lupita bueno Pero sigue bailando Ya llegamos aquí vamos a pasar ya Todos el antibacterial Vamos a poner todos los cubrebocas Ahorita porque venimos hablando Por eso venimos hablando Venimos de cubrebocas Van a bailar los novios Aquí enfrente Van a hacer la fiesta Eso Que bonita fiesta Mira nomás Eso Y el toro Buah 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 Eso Ahí viene el toro Ahí viene el toro Todos bailándome nomás Este es el ambiente Yo siempre digo Los que ponen la fiesta son todos ustedes Son todos ustedes La familia Pues yo les digo Diviértanse Estos días son únicos Vámonos Y nos vamos para allá Para donde está el recinto Buah Ahí van Eso Ah mira la novia venía preparada Viene con tenis Buah Bravo Bravo Mira acá hay a costar un caballo Mira que les digo Míralos No si hubo bufete todo Y apenas empieza la fiesta Eso Eso Vámonos Uh Bravo Bravo Ya vamos llegando Al recinto Donde va a ser Bravo Bravo Aquí ya va llegando más familia amigos Ya vamos llegando Ahí van entrando los novios Mira nomás Que bonito está Mira Ya hay más familia aquí amigos Eso Uh Bravo Eso Bravo 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 Ahí llegaron los novios Eso Vámonos Ya estamos viendo a la mesa Donde Por ahí Van a estar los novios Ahorita Ya van con todo el ánimo Uh Oiga Se escuchó Marrecio La Habana Ya entró para acá Uh Señor Mira Eso Eso ¿Qué va a ser? No Es No ¡Ven a ver! No 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Gracias.